ok pues vamos a comenzar con esta receta yo conseguí estas galletas de coco estas las conseguí en bodega horrera pero también las he visto en walmart y voy a ocupar también mantequilla los ingredientes y este postre me salen se los dejo en la cajita de información o les dejo sugerido el vídeo del guzi pero pues como les digo vamos a ocupar mantequilla y yo tengo aquí en casa coco rallado yo no conseguí las cocadas ya que pues por aquí por donde vivo ya hay muchos lugares cerrados pero pues tenía este coco rallado aquí en casa voy a meter en la licuadora las galletas de coco y las voy a moler ustedes pueden ocupar una bolsa y también hacerlas polvito ya que las tengo así él dice que necesitamos tres tazas de galleta pero no especifica si galleta molida o galleta entera para la cantidad de mantequilla que él utiliza creo que si es la galleta sería la galleta molida ya las dos tazas voy a meter mi mantequilla al microondas y como pueden ver aquí está no se derritió por completo pero pues así la voy a ocupar yo le voy a poner coco a la base de la galleta él no le pone pero yo sí le voy a poner porque a mí me gusta mucho el coco entonces pues le voy a poner coco a la base de la galleta y voy a mezclar todo muy muy bien vean aquí me voy a ayudar a deshacer toda la mantequilla vean así queda y pues yo me llevé todo el paquete de las galletas entonces tampoco dice que el tamaño de su molde el mío creo que está algo grande entonces pues no me salió como a él la costra de la galleta y eso que me salió la galleta algo pues no me salió tan tan gruesa voy a ocupar aquí una olla y voy a hacer ahora sí ya lo que viene siendo el postre que él hace voy a poner aquí la crema para batir y la leche yo estoy utilizando leche de coco para que sepa un poco más a coco le voy a poner azúcar y le voy a poner también una pizca de sal y una cucharada de esencia de vainilla o extracto de vainilla lo que ustedes tengan voy a batir bastante bien dos huevos y se los voy a poner aquí y voy a mezclar esto muy muy bien para que se integre todo antes de ponerlo al fuego me lo voy a llevar a la estufa le voy a prender y voy a bajar la flama a flama media y aquí me voy a estar revolviendo muy muy bien para que no se nos vaya a pegar nada de esto aquí él está utilizando harina entonces yo voy a utilizar la harina y voy a mezclar todo muy muy bien hasta que esto empiece a espesarse vean no tardó ni cinco minutos y ya se espesó así que pues voy a apagarle al fuego y voy a esperar a que medio se enfríe y ahora sí ya aquí le voy a poner el coco y pues esto sabe a harina yo lo probé y sabe demasiado a harina entonces espero y el coco resuelva ese sabor a harina parece más engrudo que otra cosa pero pues bueno voy a hacer la crema batida también aquí no especifica cuánta azúcar utilizó para la crema batida yo ocupé dos cucharadas y media aquí ya es a su preferencia de cada quien aquí sí estoy poniendo las medidas que él dice para hacer la crema batida o el merengue no sé qué sea esto pero pues bueno voy a poner una cucharadita de extracto de vainilla y como les digo aquí no especifica la cantidad de azúcar así que yo le voy a ir poniendo de poco a poco y voy a ir probando para ver qué tan dulce lo quiero y vamos a batir esto muy muy bien vean aquí ya cuando se les empieza a hacer así como arruguitas vayan viendo a ver si ya su nata ya se montó y como pueden ver la mía ya hizo picos así que ya está yo aquí vean aquí está el postre y yo le quité la base y lo que pasó fue que se empezó a derramar yo lo dejé todo una noche porque esto lo hice en la noche entonces al otro día en la tarde me puse a pues ya a sacar esto del refri pero pues bueno se derramó entonces mi opción fue ponerle grenetina aquí tengo agua y voy a ponerle nada más un sobre de grenetina para salvar mi postre porque la verdad así como él lo hizo a mí no me salió y como les digo las cantidades tampoco no las da específicamente y vean aquí ya alrededor de 10 minutos ya mi grenetina se cuajó así que la metí al microondas y ya la saqué aquí tengan mucho cuidado con esto porque si está algo caliente y como pueden ver se lo voy a poner a mi postre lo quité de la galleta así que pues se lo voy a poner aquí para que me pueda comer mi postre a gusto y ya que lo tienen bien todo muy bien integrado ahora sí lo voy a poner aquí lo voy a dejar toda la noche para que esto cuaje y pues bueno aquí ya pasó otro día así que pues aquí ya está mi postre este sí ya salió bien ya no se desparramó por todos lados y pues bueno espero te guste suscríbete si aún no lo has hecho prende la campanita a las notificaciones y dale muchos likes a este vídeo y pues bueno como les dije pues los ingredientes no se los voy a poner porque pues la verdad no me salió como el de él y las cantidades que él pone pues no especifica bien a qué tamaño es su molde si las galletas son molidas o enteras pero pues bueno espero te haya gustado este vídeo bueno pues la campanita nos vemos en el próximo vídeo y vamos a hacer eso así que así lo que sí lo que W es un